Bueno, quería darles la bienvenida. Soy Michelle Rodríguez, decana de la Facultad de Ingeniería. Estoy bien contenta de ver bastantes chicas aquí, lo cual es súper importante, porque hoy día en la mañana, para que sepan un poco, hoy día se conmemora el Día Internacional de las Niñas en Tecnologías de Información. Y en la mañana tuvimos un evento con gente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y con UNICEF, porque algo que estamos bien comprometidas, las profesoras de esta universidad, es en seguir trabajando y motivando a las chicas como ustedes para que sigan carreras de ciencias. Datatón es eso, Datatón es una iniciativa de esta universidad, esta es la tercera edición de Datatón, en la que buscamos hacer varias cosas. Primero involucrar a sus profesores en los colegios, en que los apoyen a ustedes en utilizar y aprender a utilizar nuevas herramientas para analizar datos, porque cada vez más en el mundo tenemos problemas sumamente complejos y necesitamos personas con capacidades analíticas que permitan analizar no solamente textos, sino también imágenes, sino también audio, y cada vez más en el mundo está más demandado aquellas personas, desde un punto de vista laboral, que tengan estas capacidades. Entonces nosotros como universidad tenemos un compromiso sumamente fuerte con la sociedad peruana en desarrollar esas capacidades. Y venimos trabajando hace varios años en una carrera nueva que se llama Ingeniería de Información, que ya no es tan nueva, tiene más de 5 años en el mercado, ya tenemos graduados. Estamos trabajando con varias empresas en el Perú, donde nuestros graduados están ayudando a desarrollar capacidades de análisis en técnicas como Big Data, analítica, Internet de las Cosas, por ejemplo, para ayudar a las empresas, para ayudar al Estado peruano, para ayudar a la sociedad a enfrentar estos problemas complejos que tenemos. ¿Qué problemas complejos tenemos en la sociedad, por ejemplo? ¿Han visto quiénes? Ustedes están en Villa María, en la planicie. ¿Y cuánto tiempo se han demorado en llegar? ¿Una hora y media? Más o menos. Sí, yo vivo por ahí también, así que... El tráfico en Lima, por ejemplo, es un problema complejo. Es un problema complejo porque tiene múltiples aristas. No solamente el alcalde de la ciudad puede arreglar el tráfico. Necesitamos que los conductores manejen mejor, necesitamos un mayor sentido cívico del respeto hacia el otro, del respeto a la luz roja, del respeto a la cebra donde la gente cruza, del respeto a los niños cuando quieren cruzar, de ir más lento en un colegio. No sé si les ha pasado que ustedes quieren cruzar la pista para entrar al colegio y nadie para para hacerlos pasar. Es impresionante, porque se supone que nosotros debemos respetar a los niños y eso no se da. Entonces, el problema del tráfico, por ejemplo, es un problema sumamente complejo y hay muchas aristas que se deben de trabajar para solucionar ese problema. Podemos analizar, por ejemplo, datos o información de los semáforos. Podemos analizar a través de APIs y tener información, por ejemplo, de Google Maps, de Waze, de Uber, de Cabify, para lograr entender, por ejemplo, en qué lugares, en qué horarios, la velocidad de los autos, la velocidad de los camiones, dónde se generan los atascos fuertes de tráfico, para poder generar nuevas formas de desplazarnos a la ciudad de una manera más eficiente. Pero, como les digo, ese tipo de problemas que tenemos hoy en día, la contaminación ambiental, por ejemplo, son problemas sumamente complejos. Los problemas, por ejemplo, de salud pública. No sé si me han visto que estoy con el brazo roto. Mañana me operan. Pero tuve la inmensa suerte de caerme en otro país. Me caí en Polonia, en un pueblito que se llama Bialystok. Y me rompí la mano en Polonia. ¿Y por qué tuve esa inmensa suerte? Porque la mayoría de personas en Polonia están adscritas a la salud pública. Entonces me atendieron en un hospital público. ¿Ya se imaginan la cara que puse yo cuando me dijeron los vamos a llevar a un hospital público? Y dije, Dios mío, se van a morar tres días en atenderme. Pero gracias a Dios me atendieron rápido. Me atendieron muy bien. Lamentablemente mi hueso no ha funcionado muy bien, así que me tienen que operar. Pero, por ejemplo, la salud pública hoy en día es un problema. Hay mucho trabajo, por ejemplo, que hemos hecho nosotros a través de colaboraciones externas para poder, por ejemplo, hacer análisis de imágenes de personas que tienen cáncer. Poder analizar texto de las historias clínicas que los doctores escriben para poder generar un mejor diagnóstico que sea más rápido, que sea más barato. Porque, si me imagino, todos los médicos que tendríamos que tener para poder atender a una ciudad de 10 millones de habitantes, ustedes saben que los servicios públicos de salud en Lima están colapsados. ¿Por qué no tenemos suficientes infraestructuras de hospitales, pero tampoco tenemos suficientes doctores? Y si pudiésemos, de alguna manera, más eficiente, hacer que las computadoras lean las historias clínicas, que le puedan dar una aproximación más cercana a los pacientes y más rápida sobre algún diagnóstico y poder liberar el tiempo de los doctores, por ejemplo, eso redundaría en un beneficio para la sociedad. Entonces, de eso trata lo que vamos a hacer acá. Lo que vamos a hacer en Datatón es poder analizar datos que la universidad les va a proporcionar a ustedes a través de diferentes técnicas. Ustedes pueden analizar esos datos, ustedes pueden recabar datos de otros lugares. Y lo que queremos es que tengan ese perfil más analítico. A todos ustedes que les gusta resolver problemas, yo creo que ese es un mindset súper importante de los ingenieros. Los que somos ingenieros, por eso me maté la risa cuando les pregunté cuántos habían ido a ver Endgame. A los ingenieros nos gustan los Avengers, nos gusta Star Wars, no sé si han visto Games of Thrones, nos interesa leer de literatura y ciencia ficción, por ejemplo, nos interesa sobre todo si ustedes son esos chicos que cuando pasa algo en el colegio ustedes son los que quieren organizar, arreglar y poner algún artefacto o parchar algo para que no se haya mal logrado. Ese es un mindset de un ingeniero. Los ingenieros somos ingeniosos y nos gusta hacer. Es diferente a otras profesiones. Entonces, los ingenieros tenemos este mindset, estas cosas raras que nos gustan y tenemos esa mentalidad analítica. Entonces, un poco del objetivo de este challenge es eso, es incentivar a los chicos. Cada vez tenemos más alumnos inscritos año a año en el colegio y eso nos alegra un montón porque como universidad nos interesa seguir trabajando con los colegios para seguir elevando el nivel en ciencias, en letras, en matemáticas, en diferentes tópicos en el Perú. Porque tenemos una brecha grande que todavía tenemos que ir cerrando. Y si esa brecha la vemos por género, la vemos de áreas urbanas contra áreas rurales, las brechas son cada vez mayores. Entonces, estamos trabajando permanentemente con los colegios, entusiasmando y motivando a los chicos y a las chicas de los colegios para que prueben nuevas cosas y para que prueben carreras diferentes para que puedan entender que hoy en día el mundo cambia pero sigue cambiando a una velocidad sumamente grande y es importante que ustedes se tomen el tiempo de venir acá, de probar cosas nuevas y de ver cómo les va en este reto que espero que los motive a solucionar estos problemas complejos que tenemos y desde el punto de vista de la universidad seguir contribuyendo con los colegios y con las personas y con los chicos de los colegios a seguir generando espacios de discusión, a seguir generando espacios de confraternidad entre ustedes mismos para que podamos seguir mejorando el nivel de ciencias en nuestro país. Bueno, entonces sin más, les doy la bienvenida a la Universidad del Pacífico. Los voy a dejar con el profesor Hugo Alatrista, que es el vicedecano de la carrera de Ingeniería y Formación, quien les va a explicar un poco más sobre este challenge. Gracias a todos por venir. Les voy a hablar un poco de la motivación, porque es importante, redondando un poco lo que dijo Michelle, porque es importante analizar datos, no solamente en el Perú, sino en el resto del mundo. Es una carrera que es relativamente nueva, pero que realmente es muy atractiva para la empresa y para el mundo en general. Entonces, quiero empezar mi charla mostrándoles esta imagen. Esta imagen, de repente ya la han visto ustedes. Es una imagen que no es nueva, es del año 2013 en realidad, pero que me gusta ponerla porque me gusta rescatar algunas cosas bien interesantes de acá. En el 2013, chicos, en el 2013, predijeron que en el 2017, cada persona iba a tener tres equipos conectados. O sea, aproximadamente una persona en el 2017 iba a tener una tablet, una computadora y tal vez un teléfono móvil. ¿Listo? Estamos en el 2019. ¿Y cuántos equipos conectados tenemos? Totalmente. No solamente tres. Yo, por ejemplo, tengo dos computadoras en mi oficina, dos computadoras en casa, mi televisor, mi teléfono, mi tablet y mi Playstation. Ahí son ocho equipos conectados. ¿Listo? Eso pasa en el 2019. Todos los ocho equipos que están conectados a Internet están generando información. Y algo que es sumamente, que es un poco más preocupante, digamos así, es que una empresa que se llama Cisco, que es una empresa que comercializa justamente hardware, que está asociado a los equipos informáticos, ha predicho que en el año 2020 van a haber 50.1 billones de equipos conectados. ¿Quién sabe cuántos seres humanos tenemos en el planeta? ¿Cuántos seres humanos estamos en el planeta? 7.7 billones de personas. ¿Listo? Si sacan más o menos un cálculo rápido, ¿cuántos equipos deberían haber por persona en el 2020, sabiendo que tenemos 50.1 billones de equipos conectados? Sin contar que van a haber más humanos después. Porque en dos años, el 2011, el 2017 han habido 7.5 billones, ahora tenemos 7.7, de repente en el 2020 tendremos 7.9 billones. Sí, pero ¿cuántos equipos conectados habrán por persona? A grosso modo tendremos ocho. Pero eso cuenta también las personas que viven en el África, que muchas veces no tienen conexión a Internet, no tienen las posibilidades por comprar un equipo. Entonces eso nos da la posibilidad de tener muchos más equipos conectados. Posiblemente nosotros tengamos unos 12 o 15 equipos conectados a Internet en el año 2020. Y eso genera un montón de información. No solamente en el mundo, también puede suceder en el Perú, porque se dan cuenta, yo sin ser muy ad hoc, sin ser muy tecnológicamente, no sé, movidito, tengo ocho equipos conectados, imagínense una persona que tiene más computadoras, que está bien conectada a Internet, que tiene tres, cuatro teléfonos, eso genera un montón de información. ¿Listo? Y bueno, justamente, cuando tenemos mucha información, ¿qué es lo que se tiene que hacer con esta información? ¿Qué hacen los data science con esta información? Pues la tarea más importante que tenemos, que ustedes van a tener en este challenge, es justamente extraer conocimiento nuevo a partir de esos conjuntos de datos. Y acá tenemos una característica bien importante sobre los datos, que estos datos son heterogéneos. Cuando hablamos de heterogéneos de datos, estamos hablando de diferentes fuentes. O sea, los datos ya no solamente son datos transaccionales, como en una empresa teníamos, por ejemplo, la caja, entrada de cosas, salida de cosas, ventas, etc. Los datos ahora son de diferentes formas. Imágenes, texto, metadatos, imágenes médicas, datos transaccionales, datos georreferenciados. Entonces, esa cantidad de datos diferentes está comenzando a crecer, lo que hace mucho más difícil la tarea de hacer análisis. Pero lo que hace también más divertida. Porque si no hay retos, todo se torna aburrido. Y finalmente, no se puede avanzar. Entonces, el objetivo que ustedes van a tener, y de autoanalista, porque ustedes se van a convertir en analistas de datos, en las siguientes semanas. Entonces, su tarea principal es, ¿cómo transformar esos datos heterogéneos, que muchas veces vienen de diferentes formas, de diferentes fuentes, en conocimiento nuevo? ¿Qué entendemos con conocimiento nuevo? Cosas nuevas. Ideas nuevas. Disruptivas. Cosas que pueden ayudar a la sociedad. ¿Listo? Y justamente está relacionado con la segunda parte. Cualquier conocimiento nuevo que ustedes extraigan de los datos, que pueden, por ejemplo, imagínense que encuentran una correlación entre el número, por ejemplo, no sé, de habitantes de una ciudad, y el aumento de los precios de combustible. O el aumento de precios de medicamentos, por ejemplo. Eso que encontraron, simplemente es una correlación. Eso de repente no nos hemos dado cuenta. Pero ustedes se dieron cuenta con los datos. Analizaron, buscaron correlaciones, y bueno, pues encontraron eso. Ajá, eso nadie lo sabía. Es nuevo. ¿Y para qué nos puede servir? Le puede servir al gobierno para tomar decisiones. Como por ejemplo, enviar fiscalización. Porque si los medicamentos aumentan, es por algo. Algo está pasando. Algo raro está pasando allí. Entonces, justamente, analizar datos, sacar conocimientos nuevos, pero tiene que haber una utilidad detrás. Entonces, los hemos invitado justamente para que ustedes se vuelvan a analizarse de datos. Para que ustedes sean data scientists. Y cuáles son los requisitos que deben tener ustedes para poder participar. Ya están en las bases, ustedes lo saben bien, ya están inscritos. Necesitamos grupos de tres personas, más un mentor. El profesor tiene una tarea fundamental, que es guiar a los estudiantes. Mostrarles el camino correcto, aclarar dudas sobre cómo deberían, construir justamente ese conocimiento a partir de los datos que ustedes van a dar, que la universidad les va a dar. Esta vez, este año, hemos ampliado un poco la gama de años que vamos a cubrir. Estamos cubriendo desde tercero a secundaria. Los años pasados solamente cubriamos cuarto y quinto. Y nos parece que podría ser una idea interesante que desde jóvenes de tercer año a secundaria ya puedan trabajar con datos. Y eso realmente nos entusiasma mucho porque vemos que sí, han habido grupos que se han inscrito desde tercer año. Y yo estoy seguro que lo van a hacer muy bien. Y bueno, la idea es que se inscriban colegios de Lima, de provincias, y que, bueno, estén interesados en la gestión de información, extracción de conocimientos y análisis de datos. ¿Por qué participar? ¿Por qué es interesante la Datatom? Ya Michelle lo había comentado. Tenemos los siguientes puntos. Primero, queremos, aparte de lo que ustedes ya hacen en el colegio, queremos darles un pequeño empujoncito más para que ustedes puedan utilizar esa capacidad de análisis que tienen. pero esta vez va a estar enfocado a analizar datos. ¿Listo? La idea es que ustedes descubran nuevas herramientas porque el hecho de analizar datos va a ser un poco diferente a lo que ustedes están haciendo. Van a tener que utilizar herramientas informáticas, necesariamente. Puede ser Excel como herramienta básica o de repente puede ir un poquito más allá y utilizar algunos lenguajes de programación que son muy fáciles de utilizar. Ahora los lenguajes de programación del tipo scripting solamente son cuatro o cinco líneas de código. Ustedes hacen maravillas. Pueden graficar cosas, pueden buscar correlaciones solamente con cuatro o cinco líneas de código. Son muchas, mucho más rápidas, son fáciles de interpretar, son fáciles de utilizar. Vienen librerías que están bien hechas y con todas las herramientas para que puedan obtener resultados muy rápidamente de los datos que les vamos a dar. La idea es que ustedes innoven, creen cosas nuevas a partir de los datos que les vamos a entregar, que les van a poder descargar y que tengan un impacto social. ¿Listo? O en empresa. en nuestras vidas. Y bueno, siempre está ese aspecto de competir porque hay premios que pueden ganar, entonces queremos fomentar en ustedes esa necesidad de competir entre ustedes. Una competencia sana, por cierto. ¿Cuáles son las estadísticas que tenemos para la datadón de este año? Pues tenemos 101 equipos participantes, aumentado uno, nos dijeron que en la tarde se inscribió un equipo nuevo, entonces tenemos 102, por consiguiente acá hay un error, deberíamos aumentar uno, pero no es nuestra culpa. La inscripción ha sido un poco tardía, pero tenemos 102 equipos conectados, tenemos 55 colegios que participan a nivel nacional, 101 profesores, 303 alumnos, 3 profesores por 1 alumno, claro que sí, y de 15 departamentos del país. Y tenemos una estadística más o menos de cómo está conformada la distribución de colegios participantes en todo el Perú. Lima tiene un poquito más, mucho más, diría yo, y bueno, pero tenemos colegios de todos los, una buena cantidad de departamentos del Perú, y eso realmente nos pone muy contentos, si tenemos una buena convocatoria. Y estos son los, el número de, perdón, la distribución de, 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 de número de inscritos por año escolar. Entonces tenemos una buena cantidad de grupos de tercero de secundaria. Entonces que van a comenzar a trabajar con análisis de datos. Y después cuarto y quinto de secundaria y también tenemos 21 colegios de bachillerato. Entonces son las estadísticas. La competencia no está tan fácil, es un poco más ardua de los, de repente, de los años pasados. Tenemos cada vez más participantes. ¿Cuál es el cronograma que tenemos para este datatón? Pues ustedes, estamos acá en este momento, 25 de abril, la charla informativa. Desde el 25 de abril hasta el 11 de mayo ustedes van a tener un buen tiempo para poder trabajar en sus proyectos. Y esto, la fecha de entrega es el 11 de mayo. Este cronograma está en la página web, ustedes la pueden descargar. ¿Listo? Del 11 al 14 de mayo tenemos las evaluaciones. El profesor Miguel Núñez de Prado que va a hablar después que yo les va a mostrar más o menos cómo se van a evaluar estos proyectos que ustedes van a presentar. que la forma de entrega es un póster, no hay nada más que presentar, es un póster que resuma de forma bien, bien interesante, un poco detallada y sobre todo mostrando los nuevos conocimientos que han encontrado en forma de póster. Es el entrega que ustedes van a tener. Daremos resultados el 16 de mayo y el 29 de mayo será la final donde ustedes o los equipos que han resultado finalistas van a exponer delante de un jurado que normalmente está conformado por empresarios. ¿Qué más tenemos con respecto a la data tone? Bueno, en el transcurso de los siguientes slides y las siguientes presentaciones vamos a tener algunos términos que seguramente van a escucharlos. Les presento acá un pequeño resumen de los términos. BASH BASH es un lenguaje de programación bien básico, es una herramienta que permite obtener resultados muy rápidamente. CSV, que son el formato de los archivos que ustedes van a descargar o que han podido descargar de repente de la página web, es un formato especial de datos, son las columnas que están separadas por comas, básicamente, imagínense, una tabla de Excel y en vez de las columnas que tienen las raitas tienen comas, entonces es un archivo que se llama separado por comas. Python es un lenguaje de programación que tal vez ustedes lo utilicen, en todo caso es un lenguaje muy rápido, es un lenguaje de tipo scripting, ustedes pueden escribir rápido líneas de código y pueden obtener cosas bien interesantes con Python, entonces es una herramienta que se utiliza mucho. Pandas es una librería para Python que permite trabajar con datos, justamente les permite crear una estructura para que ustedes puedan por ejemplo sacar medio, promedio, hacer correlaciones entre diferentes atributos, etcétera, etcétera, que justamente es lo que busca esta Datatone. Si quieren visualizar cosas, Python tiene su propia librería de visualización que se llama Matprolib, donde pueden graficar cosas bien bonitas y vamos a ver muchos ejemplos de algunos colegas que han venido asistentes de investigación que les van a mostrar rápidamente cómo en Python pueden hacer cosas bien chéveres. Y también pueden utilizar herramientas que ya vienen empaquetadas como por ejemplo Google Fusion Tables o otras herramientas que pueden encontrar en internet que solamente ingresando a los archivos CSV pueden construir cosas bien bonitas gráficamente y con resultados bien interesantes. Entonces hay un montón de herramientas van a ver un poquito las siguientes hay un montón de herramientas que pueden utilizar incluyendo Excel claro está. Ahora, seguramente alguien se preguntó cómo han escogido los datos o de qué tratan los datos. Nosotros el año 2016 Miguel a la cabeza por cierto decidimos construir un crawler no construir un crawler porque nosotros no lo hemos construido pero lo hemos hecho construir. ¿Qué es un crawler? básicamente es una especie de araña imagínense internet es una red de redes ¿cierto? así lo llamaban es como si fuera una telaraña enorme y bueno el crawler es como si fuera una arañita que comienza a pasarse por toda la telaraña buscando las páginas web y lo que hace es descargarse el contenido de las páginas web automáticamente ¿listo? eso es un crawler entonces lo que hemos hecho justamente para conectar los dos hemos hecho construir un crawler que se enfoque en 10 partes específicas en datos específicos por ejemplo medicamentos por ejemplo alquiler de casas medio ambiente transporte etc. poco más tarde van a ver la lista entonces ¿qué es este crawler? lo que hace es recibe un conjunto de urls que es como google o que se pone en facebook.com se llaman urls ¿listo? escrapea los datos escrapear significa recorrer todo el documento y buscar las cositas que le interesan las convierte en tablas o sea por ejemplo este dato me interesa porque es la edad de la persona lo guardo en un lugar este es el nombre de la persona lo guardo en otro lugar comienza a guardar cosas y comienza a construir archivos y justamente el archivo resultante se llama csv y es lo que ustedes tienen ¿listo? en las bases de datos y este es un esquema de lo que hace el crawler más o menos tenemos internet el crawler se conecta a internet comienza a buscar toda la información que queremos buscar este de acá es el que recorre los archivos y comienza a guardar las cositas comienza a buscar todas las coincidencias nombres lo que queremos guardar precios etc. etc. porque en internet tiene un montón de cosas figuras propaganda eso lo votamos y nos quedamos con lo que nos sirve siempre hay un control que está verificando que nada ocurre acá y nada se malogre porque si se malogra nos envía un mail para decir acá se ha parado acá hay un problema y reinicen el sistema y finalmente esto se guarda en un archivo csv que ustedes lo tienen o lo van a tener ¿listo? ¿cuáles son los datos recolectados? ¿qué tipos de datos tenemos? tenemos 10 tipos uno asociado al clima tráfico básicamente tenemos Waze si mal no recuerdo ¿listo? medicamentos inmobiliario tenemos páginas por ejemplo donde vivir ese tipo de cosas donde pueden encontrar datos de alquileres de casas ¿listo? belleza tenemos un conjunto de datos que están asociados a perfumes belleza etc. etc. mercados está el mercado santanita datos del mercado santanita prensa escrita tenemos diarios tenemos creo que tenemos ¿qué diarios tenemos? tenemos comercio creo la república otro diario más por ahí ustedes van a tener los datos la bolsa de valores de lima por si hay que trabajar con datos de la bolsa de valores como el precio del oro el precio del esto el precio de aquello de las empresas etc. redes sociales tenemos datos de twitter y gestión distrital de algunos distritos del Perú entonces esos son los 10 las 10 categorías de datos que tenemos estos datos han sido recolectados desde agosto del 2016 hasta octubre del 2016 si mal no recuerdo es un año y un poquito más de datos entonces tienen una buena cantidad de datos voy a evocar un poco lo que dije anteriormente son datos heterogéneos ¿listo? ¿por qué son datos heterogéneos? perdón regresando un poquito ¿por qué son datos heterogéneos? porque vienen diferentes fuentes acá van a encontrar diferentes dinámicas los voy a mostrar un poquito después de qué tratan las dinámicas entonces tenemos 10 grupos de datos bien limpiecitos para que ustedes puedan trabajar ahí no van a encontrar datos que pueden encontrar datos que faltan pero que están tienen una documentación detrás que están bien organizados están bien limpiecitos como por qué ustedes puedan trabajar y no quiten tiempo en limpiar datos que es una tarea bien pesada por cierto entonces para descargar los datos pues entran a la página web e incluso acá tienen un botoncito que dice guía de descripción de datos si ustedes descargan esa guía de descripción de datos ustedes van a llegar a este documento de aquí que son una buena cantidad de hojas donde ustedes van a encontrar toda la información de los datos bien detallada pueden ver de qué tratan los datos qué contienen qué tipo de atributos son qué vale el valor máximo cuál valor mínimo etcétera etcétera ¿listo? yo no he querido quedarme en esta parte de detallar los datos pero sí quiero mostrarles tres cosas importantes en los datos tenemos tres tipos de dimensiones primero es la dimensión de análisis que son los datos que representan características del objeto que queremos estudiar por ejemplo estamos estudiando casas por ejemplo de dónde vivir la dimensión de análisis será el precio de la casa en los metros cuadrados de la casa ese tipo de cosas estamos hablando de medicamentos el nombre del medicamento etcétera ¿listo? pero muchos de los datos tienen una dimensión temporal ¿qué quiere decir? que tenemos el mismo dato pero en diferentes tiempos por ejemplo el precio de la penicilina hace dos días diferente al precio de la penicilina de hoy entonces esto hace que los datos puedan caber en el tiempo ustedes pueden por ejemplo predecir cosas en el tiempo pueden buscar una tendencia por ejemplo la tendencia del precio del oro si utilizan datos de la bolsa o la tendencia del precio de los medicamentos entonces las cosas que cambian en el tiempo automáticamente les da una idea de qué es lo que pueden hacer buscar tendencias si la tendencia es de baja la tendencia es de subida o predecir cosas en el tiempo ¿listo? y algunos datos incluso tienen una dimensión espacial ¿qué quiere decir la dimensión espacial? son características que están asociadas al terreno por ejemplo cuando ustedes analizan los datos de Waze van a ver que los datos de Waze tienen una posición espacial latitud y longitud y ese mismo objeto en un tiempo T más uno en el siguiente tiempo tendrá otra posición y ustedes pueden analizar cómo un objeto se mueve si por ejemplo ustedes van a los datos de Urbania tienen la posición de la casa que está siendo alquilada entonces pueden por ejemplo agrupar las casas por distrito y pueden contar por ejemplo el precio de las casas por distrito y pueden decir cuál es el distrito más caro porque tienen la posición de las casas y tienen los precios de las casas de los alquileres entonces ese tipo de cosas son fáciles pero hay que saber cómo explotar esa dimensión de análisis temporal y espacial listo por mi parte eso es todo chicos los voy a dejar ahora con el profesor Miguel que les va a explicar un poquito cómo se descargan los póster cómo se construyen los póster y un pequeño ejemplo bien rápido de qué se puede hacer con los datos listo por mi es todo gracias chicos ante todo nada agradecerles por el tiempo que se dan para venir acá para participar en el reto definitivamente esto quiere decir que ustedes son personas innovadoras no quieren ser un profesional más del montón sino quieren ser un profesional disruptivo es decir un futuro ingeniero de la información entonces yo estoy muy muy gustoso de poder compartir este momento con ustedes y poder explicarles un poco más de qué va el reto entonces primero vamos a hablar de cómo vamos a manejar los póster entonces como Hugo ya habló tenemos el conjunto de datos vamos a hacer algún análisis y eso tenemos que plasmarlo en un póster como vemos aquí entonces ustedes pueden descargar esa plantilla cuando ustedes se loguean y van a subir su reto digamos ahí tienen la plantilla para poder descargar este póster y van a poder modificarlo tal como ustedes deseen mostrándonos de la mejor manera aquello que han hecho entonces el póster más o menos se va a ver así es una idea es un consejo pueden innovar también al respecto igual esto no necesitan fotografiarlo porque lo tienen en la web igual en cuanto a la evaluación básicamente nosotros vamos a tener cuatro criterios como vemos la idea la creatividad y el uso de las bases de datos los pósters y la presentación entonces en cuanto a la idea lo que nosotros queremos ver es el impacto que ustedes van a generar con esto que sea algo por ejemplo no recuerdo si fue el año pasado o el anteaño que uno de los proyectos ganadores por ejemplo analizó el problema de enfermedades respiratorias en los Andes peruanos creo que fue el año pasado ¿verdad? sí el año pasado entonces ideas de este tipo ¿no? como con los datos yo puedo mejorar la vida de mi comunidad de mi barrio de mi distrito después tenemos la creatividad en el uso de las bases de datos ¿no? ¿cuántas variables han utilizado de estas bases de datos? ¿qué información han obtenido? y la complejidad y la profundidad que llegan en el análisis ¿no? es decir aquellos grupos que usen más de una base de datos o de un juego de datos que tenemos van a ganar un poco más de puntos digamos en esta parte de creatividad ¿no? después tenemos la parte del póster la parte del póster es básicamente ver cómo ustedes van a poder sintetizar ese análisis que han hecho nos van a poder explicar cómo lo han llevado a cabo y van a transmitir los resultados que han encontrado ¿no? y finalmente vamos a tener la presentación ¿no? que la presentación solo se va a dar a un cierto grupo de finalistas que van a calificar digamos este vamos a hacer un top de los mejores proyectos en base a la idea la creatividad y el póster y ese ese conjunto de trabajos finalistas van a venir a presentar ante un jurado quienes van a atribuir la nota de presentación que va a definir al ganador de la datatón ¿no? bueno los tres puestos ¿qué debemos tener en cuenta? ¿no? que tenemos hasta el 11 de mayo para poder hacer nuestro envío tienen que compartirlo en Facebook muy importante después vamos a publicar el 16 los proyectos finalistas y la final vamos a premiar a los equipos en este mismo salón probablemente muy bien entonces yo les quiero ahora plantear un poco ahora que ya tienen idea de cómo se va a evaluar qué es lo que se va a hacer quiero plantearles un pequeño ejemplo que nosotros tenemos sobre el análisis del tráfico en el distrito del INSE acá en Lima ¿no? ¿por qué hemos analizado el INSE? porque es un distrito que generalmente muchos de nosotros pasamos o usamos de corredor para poder llegar a la universidad ¿no? entonces nos interesamos en ver cómo impacta digamos cómo el tráfico se genera en el INSE ¿no? entonces para esto podemos utilizar diferentes herramientas acá les ponemos un conjunto de herramientas que pueden utilizar y les cuento un poco el conjunto de datos que son los mismos datos que ustedes van a tener entonces nosotros vamos a tener primero los datos inmobiliarios ¿no? porque cuando analizamos un distrito una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que hay personas que viven en este distrito ¿no? entonces los datos inmobiliarios me van a dar una idea de la demanda que las personas pueden tener hacia un distrito ¿no? si quieren alquilar o comprar ¿no? quiere decir que hay demanda en el distrito entonces va a haber más gente entonces con los datos del juego de datos de inmobiliario nosotros podemos ver digamos la demanda en términos de alquiler y en términos de venta de departamentos ¿no? entonces nosotros tenemos varios campos dentro de ellos los que más me interesan son latitud y longitud ahorita van a ver por qué ¿no? bueno después nosotros también vamos a tener los datos de tráfico que creo que los tenemos acá ¿sí? que se llaman transporte ¿no? entonces yo acá tengo un nivel de tráfico entonces vean por favor acá ¿no? dice nivel de tráfico 2 y me da también una latitud y una longitud ¿no? entonces Waze a mí me va a dar un nivel de tráfico que me parece va de 1 a 7 entonces con estos dos conjuntos de datos yo lo que puedo hacer es comenzar a hacer una pequeña estadística ¿no? y saber por ejemplo acá yo tengo el mínimo en azul el máximo en amarillo y el promedio el rojo en cuanto a la congestión de vehículos ¿no? entonces nosotros vemos que en ciertas avenidas como por ejemplo la primera es Petit Wars no se nota muy bien vemos por ejemplo el mínimo y el máximo en cuanto a su capacidad de uso de 0 a 6 ¿no? entonces vemos que en horas Valle digamos en donde fluye tenemos alrededor de 2.5 de utilización y en sus horas pico ¿no? vamos a tener casi 6 6 puntos y algo ¿no? entonces nosotros podemos hacer ya un análisis y tener una idea de más o menos qué tan ocupadas están las avenidas ¿no? por ejemplo en Paseo de la República acá nosotros vemos que el mínimo y el máximo son iguales quiere decir que esta avenida casi todo el tiempo para muy saturada ¿no? entonces ya a partir de unas pequeñas estadísticas nosotros podemos comprender ciertos problemas ¿no? entonces una vez que nosotros hicimos esto comenzamos a graficar donde se generaban los embotellamientos ¿no? hicimos un diagrama de calor ¿no? y no es sorprendente que el tráfico sobre todo se da acá en el cruce de Javier Prado con la vía expresa ¿no? creo que todos los que pasamos por ahí sabemos que ese punto es muy complicado de pasar ¿no? después tenemos otro punto acá que es por el Parque Castilla me parece ¿no? entonces ah no miento esta es la intersección de Arequipa creo Arequipa con si gusto para entrar al Parque Castilla ¿no? entonces también ese es otro punto que es un poco complicado en Lince ¿no? bueno ¿no? entonces lo que les contaba los datos de tráfico ¿no? entonces el tráfico también lo hemos puesto ahí para ver donde tenemos más tráfico ¿no? y nosotros hemos combinado con otro juego de datos de comercios ¿no? entonces nosotros hemos visto donde habían comercios gracias a digamos a los a los POS que tienen los comercios donde podemos pagar con tarjetas y este graficamos donde estaba digamos la zona comercial del distrito ¿no? entonces vemos que está alrededor de por Canevaro con Arequipa me parece que ¿no? entonces es donde tenemos la o Arenales creo que es esta ¿no? entonces tenemos ahí la zona comercial del distrito ¿no? entonces por un lado tenemos lo inmobiliario las personas por otro lado tenemos lo comercial y tenemos el tráfico entonces yo voy a unir estos tres juegos de datos y voy a analizar ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que me genera tráfico? ¿me genera tráfico los comercios o me generan tráfico los inmuebles? ¿no? entonces hicimos un una hicimos una matriz ¿no? en donde nosotros podemos ver no es una correlación en donde nosotros pudimos ver en realidad donde se superponen cada uno de estos de estos juegos de datos digamos ¿no? como teníamos la latitud y la longitud nosotros podemos ver si se superpone el tráfico con los inmuebles o se superpone el tráfico con los comercios entonces nosotros vemos que en realidad el color está invertido mientras menos azules la correlación es más alta entonces nosotros vemos que en realidad lo que nos genera más congestión y alertas de congestión ¿no? estos dos que son de tráfico es el inmobiliario ¿no? entonces realmente lo que sucede en el distrito es de que el inmobiliario me genera más tráfico que es natural porque cuando construyen más edificios estos edificios multifamiliares ya no voy a tener si es una una casa digamos de una de una familia voy a tener dos a tres vehículos pero cuando es un edificio multifamiliar probablemente tenga 50 vehículos que van a salir y que van a entrar a ese lugar entonces la construcción de inmuebles afecta al tráfico ¿no? entonces eso es algo que hemos podido determinar entonces ¿qué es lo importante de retener de este proceso? entonces nosotros hemos tomado un conjunto de datos este conjunto de datos los hemos transformado en conocimiento ¿no? a través de mapas de calor a través de matrices de correlación y va a permitir tomar una decisión nosotros podríamos entregar de repente esta información a la municipalidad ¿no? o poder hacer estudios más profundos a partir de esto y poder de repente tener normativas ¿no? poder cambiar el digamos los parámetros urbanísticos del distrito para evitar este tipo de congestionamientos ¿no? para meter de otra forma el distrito para que no se puedan construir edificios tan grandes de repente ¿no? entonces podríamos aliviar la vida de los vecinos ¿no? con esta información entonces esto es una idea de lo que realmente hace un ingeniero de la información día a día ¿no? tenemos los videos tutoriales también ¿no? pasando a otro tema en la página web ustedes van a poder ver tienen diferentes videos tutoriales en los cuales les enseña a hacer justamente estos mapas de calor pueden ver cómo se hacen gráficos van a realmente encontrar ahí un conjunto de tutoriales que los van a ayudar tanto a explorar los datos como a poder presentar resultados ¿no? entonces no duden en visitar la página datatom.up.edu.pe donde van a encontrar todos estos recursos que son bastante útiles y este este Pilar por favor yo los dejo este les dejo con Pilar Pilar les va a contar también de otro ejemplo que pueden hacer con los datos para el bien social muchas gracias bien muchas gracias y buenas tardes a todos y todas bienvenidos a la Universidad del Pacífico vamos a ver un ejemplo a raíz de de todo lo que estamos conversando el día de hoy estamos viendo ahí la disponibilidad dice datos abiertos dataset minsa salud mental ustedes tienen a disposición todas las bases de datos que están en la página web de la datatom sin embargo si su idea tiene un alcance mayor y quisieran obtener información de otros lugares es posible según las bases del concurso siempre y cuando la naturaleza de los datos sea afine del problema que ustedes van a abordar bien entonces ustedes por ejemplo yo les voy a dar un ejemplo ahorita a continuación vamos a ver cómo se pueden tratar datos que no necesariamente están dentro de las bases de datos de la datatom sin embargo es importante también señalar que esta forma también les puede ayudar a verificar que lo que ustedes están haciendo respecto al tratamiento de los datos a sus códigos en Python funciona como pueden comparar la guía que ha mencionado Hugo la guía de descripción de datos respecto a los cuadros que va a arrojar en este momento Python bien para confirmar efectivamente que sus resultados son correctos bien han hablado de algunas librerías por ejemplo tenemos acá la librería pandas que solamente con una línea que Python es como hablar inglés y escribir una sentencia o escribir una orden en inglés importa le dice a Python importa import pandas haz y le pones un nombre pd y simplemente importa la librería para eso bueno hay que instalar algunas otras cosas los tutoriales son muy útiles así que ahí van a tener las instrucciones esta es la página si alguien interesa donde están los datos de salud mental tenemos datos de salud mental de cuatro distritos cuatro departamentos del Perú durante el año 2017 ese sería el tiempo durante ocho meses de enero a septiembre agosto bien solamente tenemos que importar entonces ahora le decimos a Python que lea nuestro CSV nuestra base de datos entonces ya la leyó queremos saber si realmente la he leído bien entonces para saber si la he leído vamos a ver cuáles son los primeros GED los primeros datos de esta base y ahí están año número de mes subigeo departamento provincia etapa el diagnóstico de la enfermedad cuántas personas han sido atendidas y las atenciones en total por ese mes bien ahora yo quiero hacer la descripción estadística de esa base de datos solo se hace con una sola línea A describe incluye todos los datos ¿no? y ahí está la descripción estadística los cuenta cuántos datos únicos hay cuál es el dato top cuál es el dato frecuente cuál es el dato promedio la división estándar el dato mínimo en un 25% cuáles son los valores de 25% 50-75% percentil y el dato máximo ¿no? en forma cuantitativa y los datos que son cualitativos cualitativos obviamente tenemos los distritos ¿no es cierto? y las provincias no son datos cuantitativos bien ahora por ejemplo en mi análisis es yo me puedo preguntar ¿cuántas personas han sido atendidas a nivel de estas cuatro regiones en Perú y de qué clase de enfermedades estamos hablando bien entonces le decimos a Python ahora también hablaron de la librería Matplot Lib y hay otra más que se llama Seaborn que hace justamente estos colores que son más simpáticos es cuestión de que ustedes investiguen un poquito más si quieren ahondar en el asunto pero con Matplot Lib se pueden hacer cosas bien interesantes entonces simplemente le digo qué importan las librerías qué colores quisiera tonos pastel por ejemplo están aquí bien y el estilo ¿no? quiero que tenga un grid atrás ¿no? para que pueda identificar los números fácilmente y nada más ahora le doy una una un tamaño a mi figura y empiezo a decirle a Python que quiero que vaya en el eje Y en el eje X qué variables quiero cruzar en este momento quisiera saber en qué departamento el promedio de atención es por mes y cuántas mujeres y hombres han sido atendidos por mes bien entonces simplemente hacemos esto y lo siento lo de arriba tiene que correr sí lo siento listo bien entonces ahí tenemos por ejemplo Apurímac Ica, Puno y Cusco en Apurímac han sido atendidos un hombre y una mujer es el promedio por mes de personas atendidas bien entonces eso es por departamentos según sexo yo quisiera saber después de esas tensiones qué enfermedades han sido diagnosticadas y en los departamentos en Apurímac por ejemplo las cuatro tensiones que han sido las cuatro tensiones han diagnosticado por igual las cuatro enfermedades dentro de las fases de datos de esas cuatro enfermedades por ejemplo podemos observar que en Cusco la que ha sido mayormente diagnosticada es negligencia ¿qué significa negligencia? solamente para explicarlo es cuando la persona no necesariamente tenía una enfermedad mental pero a raíz de o no nació así pero a raíz de una negligencia médica la adquirió bien entonces eso nos puede ayudar a hacer un análisis dependiendo de la pregunta que nosotros vayamos a plantear desde un inicio ahora si yo por ejemplo quisiera conocer ya de último ¿cuáles son las enfermedades que han sido diagnosticadas tanto sea para hombres o para mujeres vamos a observar este cuadro entonces este cuadro nos dice dependiendo de la enfermedad cuántos hombres y mujeres en promedio en el mes han sido atendidos entonces de aquí pueden sacar muchas conclusiones como les digo depende del problema que ustedes estén planteando se han dado cuenta es bastante sencillo hacer este análisis y obtener los gráficos en un momento yo pude observar algunos rostros cuando empezaron a hablar de si podemos hacer mapas de calor que no se preocupen todo esto en el tutorial sí pero de ahí hay mucha diferencia bueno se han dado cuenta que son solamente dos líneas y créanme no es por la experiencia que hemos llegado solo a dos líneas sino que no solamente en el tutorial está así además también que en cualquier información que puede encontrar con internet van a encontrar específicamente dos o tres líneas para poder hacer estos maravillosos cuadros para que les puedan ayudar en el análisis de su trabajo bien muchas gracias entonces y les voy a le voy a dar el pase a Claudio para que pueda explicar un trabajo adicional y que pueda ayudarles a ustedes a generar cosas geniales hasta luego gracias hola que tal ahorita voy a abrir el archivo que les voy a enseñar y ya entonces básicamente esta es una página GitHub en la que pueden buscar códigos para cualquier cosa que necesiten aquí podrían poner ejemplo de data mining o en inglés example de data mining cualquier tema que ustedes necesiten y van a encontrar acá n repositorios que son básicamente carpetas llenas de código y la data que usan y cómo se cómo está funcionando lo que está haciendo la persona en este caso es mi cuenta Claudio 9701 y un pequeño repositorio que hice para un curso en el que tenía que darle a mis compañeros una tarea por así decirlo utilizando datos entonces los datos que son son datos de personas que reciben un beneficio desde parte de un programa social entonces tienes variables como el ID de la vivienda el tipo de la vivienda qué material tenía afuera la vivienda el material de pisos perdón son datos de casas entonces tienes diferentes variables que describen cómo es la casa que recibió la atención de parte de este beneficio social y lo que la tarea que debía hacer con esta información es saber si el beneficiario realmente debía ser beneficiario o era un infiltrado que estaba haciendo cosas que no debía para que le den el beneficio cuando no necesariamente digamos tenía las condiciones necesarias y para hacer esto necesitamos otra variable que es si es un infiltrado o no entonces aquí teníamos felizmente la variable si era un infiltrado o no cómo llegamos a una variable así que te dicen cero si no eres infiltrado y uno si eres infiltrado pueden utilizar técnicas que se llaman clustering para separar en dos grupos un conjunto de datos y analizas estadísticamente con lo que les enseñó Pilar y ves qué grupo es de los infiltrados por ejemplo en este caso si es un beneficio social para personas de bajos recursos identificas uno de los grupos que sí tenga altos recursos y así generas tu variable de ceros y unos entonces una vez que generas estos dos tipos de datos puedes hacer modelos de clasificación ¿qué es un modelo de clasificación? básicamente es un programa en Python que te permite decir si cierta cierta persona o cierto hogar o lo que sea que estén analizando cierta casa pertenece o no a una clase en este caso la clase es si eres infiltrado o no cuando cargas los datos básicamente dices read csv y lees el archivo que quieras leer que tiene que terminar en csv que es el formato en el que les entregan los datos de la datatone luego sobre la variable que hayan el nombre que le hayan puesto acá le pongo x train pero podría ser no sé datos le ponen punto info y les va a decir toda la información de sus datos entonces una vez que tienen toda la información van a saber cuáles son las variables sus nombres si hay valores nulos los valores nulos básicamente son los valores que no han sido rellenados y si son enteros int o si son valores con decimales que son los float en caso de que sean valores como rojo azul verde va a salir objeto básicamente un objeto es decir un valor que no es un número y luego podemos nuevamente visualizar los primeros variables así como isopilar sacar la información de la otra tabla describir estadísticamente las variables numéricas y esta es otra cosa importante para analizar los datos es que vean cómo se distribuyen las observaciones de los datos qué significa esto en castellano es decir si yo tengo casas por ejemplo hogares y tengo la variable material voy a tener si el material es no sé ladrillo triple etc diferentes materiales entonces si yo quiero ver cuántas casas son de este material de otro material y del otro material pongo punto hist y es un histograma que es ver la distribución en cada una de las clases o en cada uno de los valores posibles si es una variable por ejemplo edad y lo que va a hacer esto es le va a dar un montón de cuadritos en los que van a poder ver mientras esta barra azul sea alta significa que hay muchas casas en este caso o muchas de lo que sea que estén midiendo y cuando es pequeño significa que hay poquitos entonces aquí pueden ver por ejemplo el número de habitaciones la mayoría de las casas tienen tres habitaciones entre tres y cuatro habitaciones y hay algunas que tienen dos y una y hay algunas que tienen cinco y hay muy poquitas pero existen casas que tienen más de doce habitaciones y así pueden darse una idea de cómo son sus datos luego en este caso como tengo una variable que es si es infiltrado o no simplemente quiero contar el número de personas que son infiltradas y el número de personas que no son infiltradas ¿para qué hago esto? porque imaginemos que ustedes logran construir una variable de tipo sí o no y quieren hacer un modelo que pueda clasificar en caso hayan muchos unos o muchos ceros y pocos unos o muchos unos y pocos ceros ahí tienen que tomar cierto cuidado a la hora de generar su modelo y simplemente tenerlo en cuenta que tienen muchos de una sola cosa luego como tengo dos grupos esto puede servir para cualquier cosa no solamente si es infiltrado o no sino también por ejemplo si tú quieres ver si tienes data de personas y unos pertenecen a una red social y otros pertenecen a otra puedes ver cómo se comportan en una red social y cómo se comportan en otra en este caso yo estoy viendo cómo se comportan los infiltrados arriba en la parte azul y cómo se comportan los no infiltrados en la parte de abajo y usando nuevamente estos gráficos histogramas que te pusan barritas para decirte cuántos números de personas hay en una determinada posición entonces por ejemplo en la misma posición vamos a ver que estas gráficas son distintas por ejemplo para el material en techos que está aquí vemos que para los que no son infiltrados las barritas son más altas en cuatro y en material de techos cuando sí son infiltrados no son altas en cuatro entonces ahí podemos ver que sí hay una diferencia para esa variable en en distintos grupos en los dos grupos que tengo también lo pueden hacer para varios grupos más luego básicamente aquí empiezo a hacer el modelo y hacer el modelo suena como una cosa a su madre es rocket science pero no, no tanto como ya hay librerías básicamente lo único que tienes que hacer es decirle oye quiero hacer una regresión logística por ejemplo ¿qué es una regresión logística? es un modelo que te dice 1 o te dice 0 y tú le das la data entonces simplemente digo regresión logística y le digo que haga fit es decir se ajuste a la data que yo le estoy dando que en mi caso se llama train y se llama x train y x no x train y y train pero en su caso podría llamarse no sé datos de casas y no sé casas feas o casas bonitas no sé cualquier cosa que sea dos clases y luego sobre esa variable que hemos llamado reglog en este caso le pongo score y me va a dar ese score me va a dar una variable que simplemente es qué tan bien está clasificando este modelo y va de 0 al 1 en este caso es 0.84 entonces vemos que de una forma simple puedes encontrar un modelo que clasifica pero ahí viene la pregunta ¿para qué me sirve clasificarlo? si el modelo lo hace bien significa que está comprendiendo los datos está comprendiendo la dinámica de los datos y cómo se relacionan unos entre otros y eso lo puedo visualizar de esta forma por ejemplo si es una relación logística cada variable tiene un peso y puedo visualizar esos pesos en un gráfico como este entonces si la barrita es más grande no importa si está para la izquierda o para la derecha significa que la variable pesa bastante es decir es importante para saber si esa casa es bonita o esa casa es fea o si el hogar es infiltrado o no es infiltrado entonces por ejemplo materiales en pisos y tipo de vivienda son las variables más importantes y a partir de eso pueden hacer combinado con el análisis estadístico inicial diferentes conclusiones a través de un análisis simple que no ha tenido más de yo me imagino que cabran menos de 50 líneas de código y bueno eso es todo lo que quería enseñarles ahora viene Mauricio y les voy a enseñar un ejemplo más bonito y con más imágenes de cómo pueden aprovechar los datos que les vamos a dar en la data ahora sí vamos a entrar un poquito más en contacto con la naturaleza y lo que vamos a hacer ahora es justo Claudio hace un momento habló un poco de clustering y lo que vamos a hacer ahora es clustering clustering no es nada más que el agrupamiento de datos en diversos grupos por ejemplo imaginemos que somos en este momento biólogos y hemos encontrado un nuevo tipo de planta que se llama iris en esta foto ya están clasificadas pero imaginemos que todas estén revueltas y no sepamos a qué especie pertenece y bajo eso tenemos cuatro tipos de datos de cada una de las flores tenemos el ancho del sépalo el ancho del pétalo el largo del pétalo y el ancho del pétalo si bien es importante conocer también la parte de análisis de datos también es importante conocer a qué se refiere con el pétalo y con el sépalo entonces el sépalo es la parte inferior de la flor y el pétalo es la parte superior de la flor y nada más ahí vemos la parte del ancho y del largo ahora sí vamos al código y en esta parte un tipo de algoritmo de clustering es K-Minks que básicamente lo que hace es agrupar estos datos basados en estas cuatro dimensiones o variables ancho, largo del pétalo y del sépalo para poder agrupar en diversos grupos uno de los puntos a tomar con este algoritmo es que tenemos que determinar cuántos grupos hay pero para eso está este algoritmo que nos va a permitir hallar este número y como ya hemos visto en las dos y tres presentaciones anteriores primero cargamos las librerías Pandas Numpy que es para hacer las operaciones matemáticas luego está MatBotlib y Seaborn que como dijo Claudia es más para dar el maquillaje a los gráficos y también vamos a importar nuestra base de datos bueno nuestro conjunto de datos que en este caso es la cantidad de todas las flores con sus características ancho largo del cépalo y del pétalo y también nuestro algoritmo que en este caso se llama K-Means y nuevamente es un algoritmo de clustering o agrupamiento cargamos los datos y que acá ven que la forma es 150 por 4 es decir tenemos 150 observaciones hemos recolectado 150 flores y tenemos 4 variables o 4 características de cada una de estas flores y por lo tanto tenemos una tabla de 150 por 4 columnas ahora primero ¿cuál va a ser el número de grupos que tenemos que hallar? porque recuerden que K-Means este algoritmo primero nos pide nos pregunta ¿cuántos grupos tiene tu conjunto de datos antes de poder clasificarlo en cada uno de estos grupos? y para eso vamos a hacer una iteración o sea vamos a correr este algoritmo varias veces para ver cuál es el que nos da el mínimo error o mínima distancia acá simplemente abrimos tres listas donde van a colocar los resultados de cada una de las iteraciones o cada una de las vueltas del algoritmo y luego corremos acá en la parte de aplicamos el algoritmo y finalmente nos bota un gráfico que eso lo vamos a generar con estas cinco líneas primero decimos plot range o sea vamos a decir que primero tenemos dos grupos luego tres grupos hasta 15 grupos y luego acá colocamos el x label número de clúster y label que es la parte de las coordenadas y índice inercia inercia no es nada más que la distancia que hay entre nuestro punto medio de este agrupamiento y cada una de nuestras observaciones y ahora lo que vamos a hacer es ya tenemos un gráfico del error con el del error con cada uno de esos números de clúster o grupos que tenemos y una de las técnicas que se usa para hallar cuál es el número es la técnica del codo que es simplemente yo veo dónde es que este error baja con mayor intensidad y que en este caso vemos que está más o menos entre el 3 y el 4 y es aquí donde ustedes también junto con sus profesores van a poder pensar porque una cosa es lo que nos da este gráfico pero otra cosa es también lo que nosotros intuitivamente como conocedores del tema pensamos que cuál es el número adecuado de grupos y en este caso usamos tres grupos y ahora sí ya podemos evaluar nosotros le decimos por favor K-Minks tenemos tres grupos agrúpanos de la mejor manera con el mínimo error o sea con la mínima distancia entre nuestras observaciones o puntos que hemos recolectado y nuestros centros o bueno centroides le llama K-Minks dame tres grupos bien concisos y acá me vota tres grupos y ya que tenemos cuatro variables vamos a graficar de esta forma pero una forma un poquito más tal vez sencilla de ver es elaborar una tabla resumen y acá tenemos nuestros tres grupos que nos lo votó K-Minks y con cada una de las cuatro variables y si quisiera vamos a verlo un poquito más estético tenemos acá nuestra tabla de tres grupos porque ven así ahí está tenemos esa tabla de tres grupos con cuatro variables y vemos que cada uno de estos tres grupos tiene cierta característica del pétalo y el sépalo el pétalo lo ven arriba la parte morada oscura y el sépalo es la parte más clara inferior y ven por ejemplo que la más chiquita es la que está al medio que es cetosa y si vemos nuestro gráfico nuestras figuras justamente cetosa es la que tiene el pétalo o sea la parte superior más chiquita y acá nuestra cetosa también nos dice que esa parte es chiquita entonces ahí podemos ver que si nuestro algoritmo ha funcionado relativamente bien y si está reflejando lo que en la naturaleza existe en este caso cetosa en el caso de virgínica y versicolor ya es un poquito más difícil porque son bastante similares ven la virgínica es la primera no la virgínica es esta y la versicolor es la primera y acá nuevamente las dos son algo parecidas solo que la versicolor es más grande no la virgínica es más grande y acá también vemos que la virgínica es un poquito más grande si vemos el gráfico es un poquito más grande y todo eso lo podemos ver lo podemos trabajar a través de nuestro código que está acá y como ven ya varias veces se han repetido son solo unas cuantas líneas de código si es importante también tal vez ver un poquito la parte matemática pero con unas cuantas líneas de código ya sale el resultado gracias justo a tiempo le doy el pase al profe Hugo no sé si tiene algunas preguntas tal vez con respecto al concurso con respecto a los ejemplos respecto al póster queríamos saber si esa era la única plantilla disponible o que deberíamos usar para la presentación del proyecto esa es la única plantilla que hay normalmente ustedes deberían respetar un poco sobre todo sobre todo el contenido del póster si se dan cuenta ustedes tienen tienen por ejemplo el título eso no deberían cambiarlo listo el título perdón los logos el título del trayecto el resumen del proyecto el posible uso para la sociedad todas estas características no deberían cambiar de repente ustedes pueden agregar de repente un pequeño gráfico para exponer un poquito de mejor manera el posible uso para la sociedad pero básicamente deberían respetar un poco el estándar ¿por qué? porque eso nos facilita mucho para la calificación y da ciertas normas y justamente chicos una de las cosas que entra en la calificación es esa capacidad de síntesis que ustedes tienen y en la forma como ustedes van a resumir su póster justamente va a demostrar eso que tan capaces son de demostrar el trabajo que han hecho casi en un mes en unas pocas líneas ese es el objetivo o sea es decir que debemos seguir esas lo que está puesto ahí o sea como que el resumen del proyecto el posible uso para la sociedad eso tenemos que seguir eso hay que respetarlo exactamente sin embargo podría cambiar la presentación ¿en qué sentido la presentación? cambiar de colores se supone que debemos subirlo a una red social y había un esto que decía que el proyecto que tenía como más likes compartidos pero digamos que si yo subo eso no va a atraer tanto entonces ¿podríamos cambiar un poco la presentación? claro o sea de manera que podamos exacto que pueda ser más atrayente exacto no tanto enfocarnos a la presentación de repente el fondo el fondo de repente el fondo no porque creo que representa la universidad y representa la data pero ajá los cuadros esas cosas estas imágenes de acá ustedes pueden poner lo que desean los resultados que tienen después los cuadros ¿te refiere estos de acá? los cuadros si los haces más rombitos de repente le pones un fondo medio algún color tal vez ¿te refieres a eso? sí yo pienso que sí no le veo mucho problema la idea es respetar el contenido o sea básicamente los pasos que tenemos allí le pueden dar su toque personalizado si desean en términos de color de repente buenas tardes yo creo que para para la universidad la presentación yo creo que está bien pero yo creo que en las redes crear algo nuevo porque se trata de crear ¿no? poder presentar el trabajo así la universidad correcto pero en la red yo creo que ahí también va a disponer bastante la creatividad de los alumnos ¿no? dejar esa libertad porque lo que queremos es que ellos creen y a la vez también puedan verlo y tener otro contenido que sea más visual más vistoso no sé eso es lo que yo pido sí justamente pueden dar como les decía pueden darles un toque personal por ejemplo utilizar de repente otro fondo tal vez de los cuadros el tipo de letra un poquito más diferente pero tratar de reservar un poco el contenido del artículo ahora el hecho por ejemplo de compartir eso no implica que ustedes le pongan al lado del póster otras figuritas más detrás porque se trata de hacer publicidad además no queremos likes lo que les pedimos es sobre todo compartir la idea es que el póster se pueda hacer difundido entre la comunidad del colegio entonces más que todo es un trabajo de ustedes el hecho de que se pueda difundir dentro del colegio buenas tardes quería decir puede ser por ejemplo que yo tenga esa información que respete la información al contenido pero por ejemplo lo podrían hacer en forma de infografía la misma información pero de repente más gráficos o la forma de repente no es un rectángulo sino otra forma no puede ser de repente puede mover puede mover de repente un poquito la forma de la presentación de repente cajitas un poco más pequeñas más grandes o con un fondo un poco más interesante por eso puede ser personalizado pero tratar de sobre todo de respetar un poco el formato que se le da o sea cuáles son las partes las partes más importantes definitivamente tiene que ver porque si se dan cuenta este póster está bien relacionado con los criterios de evaluación que han utilizado por ejemplo qué datos han utilizado acá cuáles son los principales resultados que eso entre en la evaluación los métodos que han utilizado el resumen del proyecto entonces son cosas que se evalúan generalmente por consiguiente deberían estar en el póster ahora si ustedes dan una forma personalizada de repente otros colores otra forma una infografía de repente por ahí poner un gráfico que podría representar de repente reducir un poquito digamos el resumen del proyecto poner un gráfico que pueda resumir eso pues está bien ¿Cómo va a ser al momento de elegir las problemáticas y todo ese tema? Justamente en uno de los slides les mencionaba que el objetivo de hacer data analítica es analizar datos para buscar encontrar conocimiento nuevo y ese conocimiento debe estar aplicado a solucionar problemas de la vida cotidiana si es que es posible entonces cuando ustedes elijan un problema traten de encontrar un problema que tenga un impacto en la sociedad mientras más impacto tiene la sociedad mientras más problemas puede resolver entonces definitivamente el puntaje en el criterio de evaluación de resolver un problema subirá entonces traten de buscar problemas o problemas que puedan solucionar que generen impacto en la sociedad entonces les aconsejo que sobre todo eso que traten de buscar problemas que tengan un beneficio para la sociedad Disculpe Yo entiendo que se tiene que utilizar un lenguaje de programación que es Python pero o sea como que no soy un programador y entonces ¿cómo se puede utilizar ese Python? No hay problema los ejemplos han sido en Python porque queríamos mostrar un poco utilizar un lenguaje de programación no es muy complicado pero la herramienta que ustedes van a utilizar puede ser desde Excel pasando por Python pasando por Tableau pasando por el lenguaje la herramienta que ustedes deseen no hay ningún el uso de la herramienta no está dentro no está considerado como un método de un criterio de evaluación pueden utilizar lo que sea nosotros nos enfocamos sobre todo en los resultados que ustedes han obtenido pueden utilizar Excel muchos trabajos de los anteriores concursos y muy buenos trabajos han sido desarrollados en Excel o sea es un ejemplo es un ejemplo sí sí es un ejemplo simplemente es un ejemplo sí hola buenas buenas tardes me quedó todavía la duda y creo que a muchos jóvenes los que están aquí creo que también están por ese lado sé que una de las de las cosas que ustedes están considerando dentro del concurso es el hecho de de que un grupo salga ganador de las opciones que compartan este banner o este poster perdón en sus redes sociales pero lo que sí me deja un poco la 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 inquietud es saber si los estudiantes que van a compartir es porque están entendiendo lo que está plasmado en el proyecto o en el poster o simplemente la cantidad de mayor cantidad de de compartidos que puedan tener porque si es así puedo obtener el compartir no sé pues una publicidad pagada y obtengo pues un millón de compartidos y logro el objetivo porque realmente si el poster va a ser el objetivo de que logre que el producto o el producto que la escuela se presente venda eso de aquí no vende y lamentablemente para los chicos es cierto no vende letra no vende ya le pregunta súper interesante ya hemos tenido algunos problemas pero hemos tomado en cuenta mucho este este sexto ganador una de las de las de las normas que está incluida dentro del manual es que las personas que ganen este sexto puesto necesariamente tienen que utilizar las bases de datos si una persona pone un poster y tiene 10 mil likes pero los ha puesto cualquier cosa entonces no puede ser ganador tiene que haber utilizado por uno de los juegos de datos ese es el primer filtro en segundo lugar si por A o B una persona paga o un colegio paga y finalmente eso distribuye por tal lugar va a quedar en un puesto pero no va a quedar dentro de los ganadores pasará acá expondrá su trabajo pero no va a estar dentro de los 3 ganadores porque tenemos 5 equipos que pasan a la final más un sexto que es el que más comparte que ya ha pasado por un filtro de que ha utilizado los datos que tiene coherencia en lo que está haciendo eso lo vamos a ver muy rápidamente y después claro ya tuvo más likes de repente el trabajo no es el más interesante pero pasó y tenemos la segunda fase que es con un jurado externo que va a elegir a los 3 ganadores y el equipo sexto si no tiene un buen trabajo se quedará fuera básicamente son dos filtros ¿en qué caso se utilice otro tipo de fuente? ¿se tenía que precisar como bibliografía o no? no es como bibliografía pero tenemos acá unos cuadraditos en los cuales ustedes van a encontrar qué juegos de datos han utilizado para marcar check-check y te han utilizado un dato externo entonces lo único que tienen que poner es sí dato externo y colocar la fuente de donde es Ministerio de Educación Ministerio de Agricultura Uber Banco ¿y si se utilizan otros algoritmos también se tiene que previsar o no es necesario? no ya perfecto ustedes son libres de elegir de repente en el momento de la exposición seguramente podrán hablar algo sobre todo de la metodología los métodos que han utilizado pues hemos hecho un análisis de regresión hemos hecho unas correlaciones hemos hecho una pequeña análisis estadístico simplemente hemos buscado pero acá está en la parte de metodología pero no preguntamos sobre algoritmos no preguntamos sobre algoritmos se pueden sacar bonitas cosas sin utilizar algoritmos por ejemplo la primera exposición sobre Python la de Pilar ella no ha utilizado algoritmos solamente ha visualizado cosas ha cogido los datos ha sacado la media de visión estándar mostró un poquito los resultados y después los ha visualizado y tienen muy bonitos resultados sin necesitar un algoritmo ya chicos creo que de todas maneras ustedes tienen el correo de la datatón pueden escribirnos cualquier pregunta que tengan les vamos a responder rápidamente afuera chicos hay unas loncheritas que ustedes van a llevarse para poder comer en el camino por el esfuerzo que tienen muchas gracias por haber venido de la